Hijo de puta, vienen solos como folletos de tienda Que mi flow no es animado, menos espero que comprendas Que tu rap me suena simple, que el oriente se distingue Que somos de un oscuro planeta que viene a causar eclipses Hey bitches, mi rap te corta en miles, a mi le suena mierda Que mi son lo despartice, si me atices sobre el business Solo espera que calcine, que somos inderribables El leyendo indiscutible, psicópatas in vitro Tumbado siempre me he visto, voy maligno y perturbado Como el Papa Benedicto, dijo la norma de confrontación Entre los hombres, tu rima ante la mía Siempre va a sonar muy pobre, hey corre Espera que Sodome no hace falta represent Cuando conoces los nombres, soy el brote de la pandemia El tumor y psicodelia plasma, duela quien les duela Las tengo sobre mi suela perra, no es que este loco Es que no son de mi agrado, mi escore va pasando Lo jamás sobre el pasado, pero de qué estás hablando Prados nunca caducado, tú con un bote de chemo Te quedas todo pausado Voy a despertar el milagro con la garganta más seca Sacrifico tus canciones como manos en mis sectas Selectas mis opiniones, das la boca en tu culo Deseo a tu jefe MC, eso no lo disimulo En el beat soy un ciclón temblor La fuerza de un destrifador, depredador temor En el color negro su dolor Hoy canto con el sedio las alarmas que se enciendan Mis líneas oraciones a las que tú te encomiendas Una disculpa, vengo jefrio, no te bajaré Es estrellas, mejor bajo tu falda Radical en forma extrema Hago temas, no me importa si los quieren descargar Yo descargaré mi ira, el estilo pelo y fight Llamo en toda ocasión, sorprendo como la ficción Y en libreta hay más violencia que películas de acción Pero como pintura y avenida, me transformo en camaleón Soy el bad que con golpes te causará una convulsión Hoy mis frases son estipas, tu vagina la lastiman Te aseguro que un disco, un sacerdote se suicida Puto no busque salida, asesinamos toda opción Tu rostro pide clemencia, esa es mi inspiración